Hola a todos, ¿qué tal? Esto es lo que se ve desde las faldas de la Isgordi Por aquí se sube por un camino, hoy no subiré porque hay mucha niebla y lo veo peligroso como he comentado antes Esto es lo que se ve, es una maravilla Había aquí unas casetas que no sé de quién son, si de los pastores o algo Y esto es todo lo que se ve, hoy hace bastante niebla Y lo veo peligroso Y un saludo a Gur, gracias